La diputada de Comunidad Ciudadana Luciana Campero denunció que el director de la ANH, Germán Jiménez, autorizó la venta de diésel de mala calidad e inutilizable, asegurando que se estaría ocultando información a la República del Perú. Habíamos recibido incluso denuncias del autotransporte boliviano indicando que el país del Perú no permitía su ingreso por la contaminación que generaba nuestro carburante. Es por eso que hemos mandado una petición de informe al gobierno peruano a través de una colega de este país solicitando mayor información. Y nos respondieron que el gobierno boliviano no estaba enviando informes técnicos pertinentes, no estaba avisando cuál era la calidad de gasolina y diésel que llegaba desde Bolivia hasta el Perú. Se ha emitido un informe legal desde la ANH que debería haber sido remitido a través de Cancillería al Perú, indicando que existe afectación por el carburante boliviano que llega hasta este país. claramente se puede observar en este informe legal lo que señalamos. Pero además complementamos esta denuncia porque tenemos más de 20 certificados de calidad de origen donde se indica que la gasolina y el diésel boliviano no cumple la normativa internacional de estándares de calidad. la gasolina y el diésel boliviano no cumple la normativa. la gasolina y el diésel boliviano no cumple la normativa.